Bueno, y así de este modo, llegamos a la última de las tres entregas de lo que fuera la clase de la profe Lina del 14 de mayo, dedicada exclusivamente a la herramienta Google Forms. ¿Los marié mucho? ¿Los perdí mucho? Sí, yo me prendí la parte donde saltás al Excel. Bien, la parte del Excel, la parte del Excel, ustedes la tienen, ustedes ahora están viendo esto. No les abrió en la misma ventana. Voy a cerrar todas las ventanas porque tengo 200 abiertas y no sé cuáles las estoy compartiendo para que ustedes vean. Deme un segundo. Voy a compartir de vuelta. Bien. Ahí están viendo el formulario con la forma de edición, ¿verdad? Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Pues ahora nada, no se ve nada. ¿No veo nada? No se ve nada. No. Bueno, actualizamos. Estoy actualizando el usuario que tengo conectado en donde comparto la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, se ve un... La presentación. Claro, el formulario y la barra esta nos está indicando que estamos en la parte de edición. Sí. Donde editar el formulario. ¿Cómo hago para el Excel son los resultados que yo obtuve? Ahí arriba donde dice respuesta. Sí. Respuestas, que me indica que tengo dos respuestas. Y ahí no se está viendo de vuelta, ¿no? No. Exacto. En la parte que dice respuestas. Se sigue sin ver. Sí, está como... Como pausada la imagen. Bueno, en la parte, les voy contando. En la parte de donde dice respuestas, arriba, uno puede... Va a ver el dibujito de Excel. Y ese dibujito de Excel lo que me va a hacer es ofrecer el crear un documento de Excel con los datos de todas las encuestas que se respondieron. ¿Cómo hace para volcar las preguntas que teníamos hechas, que tenían múltiples opciones y demás? Lo que hace es por cada pregunta que teníamos escrita, crea una columna. ¿Me siguen? Por más que no lo vean. Lo que pasa es que yo no vi la parte de respuesta. Yo no vi la ventana esa. Lo vi la parte de decisión nomás. Bueno. Estoy tratando de entrar y no lo está mostrando. No sé. Avísenme si lo alcanzan a ver. ¿En algún momento lo empiezan a ver? Ahí está la pantalla en negro. No, no se ve nada. Bueno. No, no queda actualizado. No sé. Yo encima en miniatura me indica como que se los estoy mostrando. Bueno, cuando lo empiecen a crear van a ver que arriba les aparece, les aparece la opción de respuesta. Cuando tengan alguna respuesta hecha, les va a aparecer la respuesta. Una opción al lado de la palabra donde dice preguntas, que es donde están editando las preguntas, respuestas. Y en esa parte donde dice respuestas, van a ver el ícono chiquitito de Excel. Ese botón que es el gráfico de Excel, que si lo ponen arriba les dice hoja de cálculo. Si le hacen un clic, les pregunta si quieren crear un documento con los datos de la encuesta que levantaron. Si le ponen crear, automáticamente les crea un documento de Excel, ¿sí? Que queda guardado en la misma carpeta en donde guardaron el formulario. En donde cada columna es una, tiene el nombre de una de las preguntas. ¿Cómo está identificada? Está identificada por cómo anunciaron la pregunta. La pregunta que decía género, que les tenían que responder si eran varón o mujer, va a decir género, les va a aparecer género. Y abajo, todos los que respondieron mujer, varón, ¿sí? Cada fila es una respuesta. Y cada columna es una de las preguntas que ustedes hicieron en el formulario. Sigue sin mostrarse, ¿no? Estoy agotando F5, F5, F5. ¿Alguno que haya entendido y que trate de darme una mano con la explicación? A ver si lo... Ahí aparece. Aparece reo. Bien, bárbaro. Bueno, ¿ahí arriba alcanzan a ver que dice respuesta? Sí. Sí. Bueno, cuando empiezan a tener respuesta, les aparece el número de respuestas que ustedes tienen. Todas las respuestas con los gráficos. Más abajo están los gráficos, de cómo se ven cada una. Y acá arriba, en chiquitito, tienen el botón que les digo que es la hoja de Excel y que les muestra los resultados. Y si hacen un clic ahí, les va a pedir, les va a mostrar el Excel. ¿Sí? Ya la hoja en Excel con los datos. Si es la primera vez, les va a pedir, les va a, no a pedir, les va a preguntar si quieren guardarlos con un nombre determinado, que es lo que quieren. O si quieren usar un documento que ya tengan abierto. O sea, actualizar uno que ya tengan. Ese es el Excel. Y cada una de las columnas, ven, tiene un nombre. La primera fila tiene el nombre de la columna. Género, edad, teníamos como pregunta en donde decía género y teníamos que responder varón o mujer. Edad, y tenemos las respuestas que dimos en esas dos preguntas. Una vez respondimos menor de 20 y la otra respondimos más de 30. ¿Se entendió? Sí, sí, hasta ahí. Bueno, eso, o sea, te queda la información relevada en un Excel. ¿Cómo te queda tabulada? Te queda tabulada. Cada pregunta es una columna. Nosotros preguntamos género, la fecha de nacimiento, el rango de edad. Hicimos una pregunta corta, preguntamos qué deporte hacía y los gustos musicales. Cada columna es una pregunta y cada fila es una respuesta. Con toda la información que uno puede relevar acá, puede empezar a trabajar en Excel esa información y hacer conclusiones, hacer lectura de esos datos. Esa es otra etapa. Cuando vimos Big Data, cada vez que nosotros navegamos en Internet es como si estuviéramos respondiendo todo el tiempo este tipo de encuestas. No respondemos encuestas, literalmente, pero la información se va almacenando, como vemos en este Excel, una cosa así, háganse esa idea. Y después hay programas que automáticamente muestran esos datos en gráficos. O bien, estos Excel son la información que se venden a otras empresas para que ya con este formato se puedan hacer lectura de datos. ¿A qué me refiero con lectura de datos? Agruparlos, hacer gráficos, hacer una lectura, decir, bueno, a ver, cuántas personas de las que encuestamos tienen más de 30 años y les gusta el rock. ¿Cuántos practican deportes individuales? ¿Cuántos practican deportes grupales? Y en función a la conclusión a la que lleguemos, se toma una decisión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entiende. A mínima escala, el proceso de levantar la encuesta equivale a toda la información que constantemente se está almacenando en esos grandes servidores, mientras que nosotros navegamos o nosotros aceptamos una política de algún software que instalamos o de algo que aceptamos. Esa información queda almacenada en tablas que ustedes imagínense que son similares a estos Excel y después hay programas que solo arman esos gráficos que vimos que también nos ofrecen los formularios, que se hacen 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 de forma sencilla, se pueden ver. Estoy tratando de volver a ver, a ver si me actualiza la imagen para que los vean, pero ¿se acuerdan que nos mostraba la información resumida? ¿En gráficos? Más acá abajo, perdón, las respuestas. Hay programas que automáticamente arman estos gráficos, ¿sí? Y el Excel que podemos exportar es la información que estarían vendiendo a las empresas que se encargan de recolectar todos estos datos para venderlos, básicamente. ¿Sí? Yo ahí les dejé un pequeño tutorial que explica un poco lo básico de cómo crear un formulario, es más de lo que por ahí les expliqué, les traté de mostrar, hay muchos, son, hay cantidad, no es difícil, me parece usar la aplicación, es bastante simple. Lo que sí tengan el recaudo de que si miran otros tutoriales para ver cómo se hace algo, fíjense la fecha que tiene de elaboración, porque la herramienta se actualiza permanentemente. De hecho, estoy segura de que la última actualización tiene que haber sido hace menos de un mes, porque hay aspectos de la herramienta que el marzo, cuando la estuve utilizando, no los veo ahora. Entonces, seguro que ha tenido una actualización. ¿Sí? Es más, a lo mejor de acá, que se pongan a hacer el práctico, se encuentran con que les permite programar de qué día pueden recibirse las encuestas. ¿Sí? Lo que me faltó mostrarles, que se los tengo que mostrar porque si no, no van a poder terminar de hacer el práctico, es cómo hacen para compartir la encuesta. Acá arriba tienen un botón que dice enviar. ¿Se alcanzó a ver? Sí. Sí, bueno. Y en este enviar nos aparece la opción de, ¿qué quiero hacer? Enviarlo a través de correo electrónico, a través de un hipervínculo, o a través de el insertar código, como vimos, y que no nos funcionaba, en los juegos que creamos de gramificación. Ahí se cayó la imagen. Se volvió a cortar. Se está complicando, me parece, la conexión. Bueno, en ese botón de enviar van a tener como enlace la opción de enviar el enlace. Lo que van a tener que copiar es el enlace de la encuesta que van a tener que crear y es lo que van a tener que compartir en la entrega del trabajo. ¿Sí? Yo ahora voy a subir, ponen la consigna. Es muy simple. La encuesta, lo único que tienen que hacer es elaborar una encuesta con 6 preguntas. La idea es que utilicen estos distintos tipos de respuestas que hay. El tema que les proponemos trabajar tiene que ver con que ustedes se planteen alguna inquietud que quieran resolver sobre cómo los chicos que ingresan a la facultad se adaptaron a esta virtualidad que nos vimos forzados a implementar por la pandemia. ¿Sí? Algunas inquietudes que ustedes puedan resolver o elaborar una conclusión en función a los datos que puedan llegar a preguntar. ¿Ahí está? El foco no va a estar tanto en el concepto en sí de lo que pregunten, que tiene que tener un sentido, que tiene que tener una lógica, sino en que puedan experimentar la herramienta y que la puedan usar. La idea no es que usen en las 6 preguntas el mismo tipo de pregunta. ¿Sí? Que pueden insertar una imagen, que puedan separarlo, que puedan hacer una sesión, que le den un poco de forma a la encuesta. ¿Está? La idea es que conozcan la herramienta y el potencial que tiene la herramienta. No les vamos a pedir ni que sean expertos en la herramienta, ni que la compartan, ni que la elaboren, ni que la... No porque no nos dan los tiempos. Profe. ¿Sí? ¿Individual o grupal la actividad? Va a ser individual. Ah, bien, perfecto. ¿Y cuál es la fecha de interés acá? El 19, el martes que viene. Ahora lo subo, terminamos la... Tengo una consulta, profesora. Sí. En modo de estética, el formulario. Cuando hablamos y cuando hacemos otra sección, ¿es cuando preferentemente se habla de otro tema? Sí. Y cuando se hace una pregunta solamente se duplica. Cuando se hace una pregunta del mismo tema, se duplica nomás para hacer una pregunta. ¿Podés duplicarla y editarla o vas al botoncito que dice más y te agrega una pregunta para que vos la complete? Ah, buenísimo, buenísimo. Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Y la sección le cambia el tema, digamos. Sí, exactamente. Ah, sí. Suponete que vos quieras hacer una encuesta que releves dos aspectos distintos. Voy a temas triviales para que lo podamos entender todo. Vos de una persona querés saber aspectos que tengan que ver con el deporte y aspectos que tengan que ver con los cuidados físicos que tengan. A ver si hay una coherencia entre qué hace deporte y se cuida en la alimentación. Entonces, podés hacer dos secciones y que te respondan en la primera sección cosas que tengan que ser estrictamente el deporte y en la sección de alimentación estrictamente con alimentación. Ejemplo, deporte. Si hace actividad, cuántas horas por semana, qué deporte, bla, 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 bla. Si compite, si no. Y en el otro, si hace todas las comidas, si es uno intuicionista, si toma suplemento. Y después podés hacer una lectura y decir, el 90% de las personas que hace deporte se cuida en la alimentación. O te podés encontrar con una sorpresa en donde no hay una relación, que tenés personas que se cuida en la alimentación y no tienen conciencia de hábitos en el aspecto físico. Esas conclusiones se desprenden de las respuestas que vos juegues. Y las secciones te permiten ordenar la encuesta para que quien la va a hacer encuentre un sentido, una coherencia. Bueno, chicos, nos recontrapasamos del tiempo, pero es la verdad que explicarlo sin verle las caras a todo y ver si lo van entendiendo o no, o por ahí la participación se hace un poquito más lenta y nos demanda otros tiempos. O esto de que en este momento no están viendo, por ejemplo, la pantalla que les quiero compartir. Espero que hayan entendido algo, que les haya aclarado el mecanismo general de la herramienta. No es complejo lo que tienen que hacer, ya les digo, es plantearse una pregunta y redactar seis preguntas que las digitalicen en un formulario que les permita relevar datos que les ayude a ustedes a responderse esa pregunta que se hacen. Y van a tener que subir el enlace del formulario en la entrega del trabajo. Hasta ahí llegamos en esta etapa. Y de vuelta, les resumo, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venimos viendo? Todo. Es un ejemplo chiquitito de lo que es Big Data, pero a nivel de algo totalmente tangible que lo podemos utilizar en un trabajo o porque necesitamos mejorar algún proceso y nos hace falta información para analizarla y tomar alguna decisión. Lo que se hace a gran escala también se hace a pequeña escala. De hecho, pónganse a pensar. Los formularios que ustedes han respondido es porque hubo una necesidad de juntar información para tomar una decisión y resolverlo. Las primeras encuestas que estuvieron dando vuelta era ver si todos teníamos conectividad, si teníamos una PC, si necesitábamos ayuda económica o no para ver de qué modo poder continuar con la educación. Profe, una consulta. El tema que teníamos que hacer en la encuesta no me quedó bien claro. ¿Cómo era el tema que teníamos que poner en la encuesta? Está escrito en el enunciado del ejercicio que voy a subir ahora. Ah, perfecto. Cualquier cosa me preguntan. Listo. Pero ustedes partan de hacerse una pregunta que quieran saber y en función a eso decir bueno, Bárbaro, esto me lo puedo responder sabiendo qué cosa. Y ese qué cosa me va a disparar las preguntas que les pedimos que ustedes escriban y que muestren en el formulario que creen. ¿Lo tenemos que enviar con Excel o no? No, se lo mostré nada más para que vean cómo podemos obtener los resultados pero no tiene sentido porque no les estamos pidiendo que compartan la encuesta para responderla. Solo les pedimos que les pedimos que jueguen con el armarla nada más que es lo primero. Después lo que vamos a hacer es un encuentro en donde compartamos cómo armaron esas preguntas si hay alguna pregunta que habría que rearmarla porque les faltó o les sobró algo como lo que veíamos recién en el de las edades que el de 20 años no cuadraba ninguna. Entonces resaltar los cuidados que tenemos que hacer cuando armamos una pregunta. De todas las encuestas que nos presenten vamos a buscar distintas preguntas que notemos que tenemos algo que resaltar. ¿Sí? Para aprender todos. ¿Estás? ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. Bien. Después vamos a ver pero partiendo desde otra instancia porque ya les digo los tiempos que tenemos son acotadísimos cómo podemos elaborar información una vez que tenemos un Excel creado. ¿Sí? Ustedes pueden ver que se puede obtener fíjense que si esta encuesta la reparten en 5 minutos pueden llegar a tener 50 filas porque los datos los pueden responder 50 personas en un minuto porque la están respondiendo al mismo tiempo y nos queda un Excel con 50 filas y un montón de datos para analizar. Pero bueno no vamos a hacer esa parte del ejercicio en donde ustedes tengan que mandar esas encuestas para completarlas y obtener los datos. Por una cuestión de tiempo nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se puede hacer a través del teléfono? Sí. Una vez que vos creás la encuesta la podés compartir por correo por WhatsApp redes sociales en campus como el que tenemos en la materia publicar en un diario en lo que fuera cualquier espacio digital vos lo que enviás es un enlace o lo insertás adentro de una página o adentro de un correo electrónico el modo de que exista de comunicación es lo podés mandar responder desde una tablet desde un celular desde una computadora. ¿Y se puede hacer a través de un teléfono? O sea la encuesta hacerla o sea crear la encuesta. Sí, tal cual tal cual tanto hacer el formulario como responderlo medio incómodo en chiquitito medio incómodo pero se puede. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra idea? Ya estoy en la oscuridad me estoy viendo me queda lejos la llave de la luz para prenderla. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo por mi parte ninguna así que Yo tampoco. Bueno chicos nada gracias a todos los que fueron puntuales a todos los que participaron en la clase perdonen que se hizo más largo por ahí de lo que estaba previsto de igual modo creo que salió bastante bien dentro de todo no tengan no tengan miedo en probar en mirar tómense el tiempo de mirar un par de tutoriales antes de empezar a elaborar el formulario y de tener claras las preguntas que quieren volcar en el formulario ¿sí? Y traten de usar variedad de tipo de preguntas y que no les queden a todas iguales la finalidad es que justamente experimentan la herramienta ¿sí? Chicos muchas gracias a todos cuídense y avancen y cualquier duda nos escriben ¿sí? Los saludos chicos nos vemos Y bien de esta forma hemos llegado a la última entrega de las clases de Alina del 14 de mayo Así nos despedimos en este breve homenaje a un ídolo de la música popular esperamos que hayan sido gratos estos pequeños videos estas pequeñas perlitas y nos seguimos encontrando en futuras emisiones